Uno de los tantos servicios que ofrecen Arizona Laser Perfection es el removido de vello o laser hair removal. En este momento nos encontramos en el cuarto de láser precisamente con algunas de las técnicas. Ella es Norma. Norma, ¿cómo estás? Buenas. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Por acá tenemos a uno de los pacientes que es Patty y ella es Lori, que en este momento pues está haciendo un procedimiento en cuanto a removido de vello, ¿no? Explícame más o menos para ver qué es lo que están haciendo. Sí, Lori la está preparando para hacerle un facial, remover el vello facial. A ver, Patty, cuéntame, ¿por qué estás haciendo esto? Ay, porque es muy molesto estar depilando seguido en cuanto a tratamiento que quita esa repitación. ¿Te duele? Tanto. Esa esmacha, ¿no? Oye, me comentabas hace rato, me mostraste aquí en la gráfica esta porque pues uno por lo general acude a lo que es el rastrillo, al depilado a través del wax y no de la cera. Pero explícame exactamente qué hacemos cuando rasuramos. Ok, si te rasuras el vello pues queda en la superficie, ¿no? Si usas cera es un poquito más abajo. El rayo láser penetra a través del vello y destruye la raíz, lo que es la irrigación para que el vello se mantenga con vida. Entonces destruyes eso para que el vello se muera y se debilite. Cuando vuelve a crecer el vello ya vuelve a crecer, pero debilitado. Entonces se va debilitando cada vez. Como una plantita en lo que le seca la raíz y todo eso, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las áreas más comunes que la gente viene y pide esos servicios? En mujeres, el bigote, las axilas y el área del bikini. Estamos en Arizona y pues nos encanta ir a la alberca, bueno, a cerquita de la playa y pues todo el mundo odia ver la irritación que produce, ¿no? De repente el rasurado. En los hombres, ¿qué es lo que se hacen? Si es que se hacen los hombres. Sí, los hombres también. Los hombres ahorita, pues nadie quiere tener vello en ningún lado, pero lo más común en hombres es que se delineen aquí la barba y en la parte de atrás del cuello. Entonces si uno quisiera, ¿se puede quitar el vello de toda la cara, el bigote, todo, todo? Sí, claro que sí. ¿Ya escucharon? Es doloroso, pues dice que no le duele a ella, pero ¿alguna queja de alguna persona antes? No, no es un dolor, no te voy a decir que no se siente, sí se siente, pero es un dolor que te aguantas. Aparte te pones hielo y es soportable. Bueno, a deshacerse de los rastrillos, deshacerse del waxing, de la cera, un letrón nuevo, Laser Hair Removal. No pierdas tu tiempo haciéndote mascarillas para una piel perfecta de Arizona Laser Perfection. Comunícate, 795-7724.